En este día Señor, me presento ante tu presencia, suplicándote que no quites de mí tu santo espíritu, renuévame aún más y más Señor. Señor, quiero ser un verdadero adorador, quien te adore en espíritu y en verdad Señor, aleluya, Padre. Señor, necesito de ti, Jesús, de tu amor. Señor, necesito de ti, Jesús, de tu amor. Señor, necesito de ti, Jesús, de tu amor, Señor. Señor, necesito de ti, Jesús, de tu amor. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Señor, Jesús, rompe todo pensamiento impuro, rompe todo sistema. Que no me permite avanzar, Señor, en tu obra. Rompe, Padre, todo obstáculo que se presenta en mí para poder alabarte. Y comienza a formarme, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu imagen, Señor. Quiero ser moldeado por ti, Padre. Necesito de ti, Jesús, de tu amor. Necesito de ti, Jesús, de tu amor. Necesito de ti, Jesús, de tu amor, Señor, Jesús, necesito de ti, oh, Jesús, de tu amor. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Rompe mi cántaro y hazla de nuevo y que tu amor repose en mí. Gracias.